Mira como lo traen, estaba sentado a mí, me dejando que no quede esta boca. A ver, ven y tranquilo. Patti, vamos a ir por ti, güey. ¿Por qué le faltas al respeto? ¡Joto tú! ¡Véalo! ¿Por qué le faltan al respeto? Hazte para atrás, traete. ¡Oh, que no! ¿Por falta de autoridad? No lo puedes subir, porque no está haciendo nada. ¡No está haciendo nada! Es que no lo puedes subir así. No hay pedo, si lo matan no hay pedo. ¿Cómo se me ponen los golpes? No, él estaba sentado, él iba a comer. Él estaba tranquilo, usted lo golpearon. ¿Ustedes lo golpearon? ¿Por qué se lo llevan así? A ver, en la derecha, en su mano. ¿Pero por qué lo tratan así, autoridad? ¡Pero por qué lo tratan así, autoridad? ¡Pero por qué lo tratan así, autoridad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!